¡Hola amigos del canal Random! Hoy venimos a hacer la crítica de la película Escape Room La semana pasada nos invitaron a ver esta película Además, ya que estábamos allí, aprovecharon para recrear un Escape Room basado en la película Y participamos en él Pimpinelo la lió pardísima, como siempre Porque no se le puede sacar de casa Por poco no pasa de la primera prueba Pero no hablemos de su inutilidad, que ya la conocemos todos Sino que vamos a centrarnos en la película Como siempre al principio, estará todo libre de spoilers Y en el momento en el que los haya, pues pondré un cartelito por aquí En algún momento el cartelito con letras malvadas Se convertirá en un cartelito de spoilers Pero hoy, hoy no es ese día En este día lucharemos No, en serio, lo pondré digital y en algún momento pues ya lo haré Que estoy perro, no tiene más historia Bueno, me imagino que en este momento muchos habréis pausado el vídeo Y habréis dicho ¡Eh! Pero esta película se estrenó en enero o en febrero en mi país Me parece muy bien, en España se ha estrenado ahora ¿Vale? Nos han dejado para el final Somos un cero a la izquierda No pasa nada Bueno, ¿de qué va la película? Una serie de personas random reciben un paquete muy misterioso Dentro hay una extraña caja tipo Hellraiser ¿Vale? Y que al resolverlo les da como una invitación para participar en una escape room exclusiva Así que este grupo de desconocidos llegan al lugar de donde se hace la actividad Y tendrán que ir resolviendo las puzles del escape room si quieren salir de allí con vida A priori esto parece un argumento muy simple Y cualquiera podría decir que es como el de una película de Saw Pero bueno, hay varias diferencias Como por ejemplo que los participantes están ahí voluntariamente ¿Eh? ¿Cramer? ¿Eh? ¿Tanto que no matas a nadie? Nadie drogado, nadie raptado Es decir, es gente que ha ido allí voluntariamente Unos motivados por un premio de 10.000 dólares Otros por curiosidad Y uno de ellos porque es un adicto de las escape room Por cierto, aprovecho para deciros que yo estoy muy viciado a las escape room últimamente Así que si algún game master me está viendo Puede invitarme Porque si yo me hago una foto en su local Bueno, igual se lo arruino No es buena idea Que sí, que es un juego mortal al estilo Saw ¿Vale? Esto ya cada uno pues lo que más le guste Si quieres ver mucha sangre y muchas vísceras Pues aquí no lo vas a encontrar ¿Vale? Si no te gusta ver todo eso Pues igual esta te gusta más que Saw La película es muy directa Va a lo que va No se entretiene en contarnos la vida de nadie ¿Vale? Solo nos dan unas pinceladitas rápidas Para que sepamos un poco Que motiva a ese personaje a ir para allá ¿Vale? No nos perdemos en detalles innecesarios Que no nos importan Yo esto lo agradezco muchísimo ¿De qué me sirve a mí Que me cuenten la vida de toda esta gente Si van a morir? Eso a películas de este estilo Le resta muchísimo tiempo Y no aportan nada Esto nos lleva a lo que he dicho antes A que la película es directa Y tiene un buen ritmo Aunque es cierto Que también hay un par de momentos Donde pueden hablar tranquilamente entre ellos Con lo que la tensión baja Bueno, no va a ser todo arriba Tendrá que tener sus altibajos correspondientes Así que no hay que dejar La película en líneas generales está bien Está entretenida Y puede que guste a los aficionados de Escape Room Que con ese título, vamos Tiene el target totalmente localizado, vaya Además da pie a que pueda haber una posible secuela Pero para eso tendremos que esperar Pues lo de siempre A ver cómo funciona en taquilla Pero bueno, teniendo en cuenta que costó unos 9 millones de dólares Y que a día de hoy lleva recaudados unos 50 Pues oye Así que es probable que estemos delante de una nueva saga Solo el tiempo lo dirá Contamos con 6 protagonistas Participantes del juego Y aquí viene lo divertido ¿Nunca habéis apostado con un amigo A ver quién es el primero que muere en una película? Pues eso es lo que hicimos nosotros Como hacemos siempre Apostamos los dos por la misma persona Y acertamos Porque además se ve venir de lejos Así que os propongo Ahora Parad el vídeo un momento Y escribid en los comentarios Quién es el personaje que vosotros creíais Que iba a morir el primero Y además añadid el porqué Para que sea más divertido ¿Vale? Ya está, sigamos Bueno, esto no es nuevo Como suele pasar en las películas Con situaciones extremas Sale la verdadera personalidad De cada uno Con lo que tendremos discusiones Y peleas entre ellos Y además Les están motivando con que solo pueda haber Un ganador Actores A mí no me sonaba ninguno Solo Lo tengo apuntado Deborah Ann Wall De series como Daredevil O True Blood Bueno, no son conocidos Pero cumplen perfectamente Con lo que están haciendo O sea que Bien por ellos También cada uno de ellos Tendrá su momento de protagonismo Ya sea para bien O para mal Me ha gustado que la película Deja pequeñas pistas Con detalles de cosas Que pueden suceder Más adelante Pero también hay otras cosas Que no tienen mucho sentido Ya sabéis que aquí Somos expertos En ese tipo de cosas Que le encontramos fallos A todo lo que vemos Como pega Sí que sentí Que las motivaciones De los que prepararon El juego Son poco originales Y de hecho hay algo Que me recordó Indirectamente a la película Del protegido La verdad Esperaba algo más Rebuscado De hecho Espero que en la secuela Nos den a conocer Más en profundidad A los creadores Conclusión Una película Con un buen ritmo Entretenida Y divertida de ver Correcta Sin más A todos los niveles Que quizás flojea Un poco en la parte final Pero bueno Como está preparado Para una secuela Si en efecto Nos encontramos Frente a una nueva saga Pues habrá que ver Cómo lo resuelven En el futuro Por cierto Al final me ha salido Un vídeo sin spoilers Así que nada de cartel ¿Vale? Que bueno Ya sabéis Que aquí empezamos a grabar Y desde que empiezas Hasta que acabas Va mutando todo Rápidamente Así que bueno No hay spoilers por hoy Así que no ha hecho falta Modificar el cartel Pero bueno Para el siguiente Para el siguiente Bueno Gracias por llegar hasta aquí Ya aprovecho para deciros Que nos sigáis en redes Como en el Instagram El Twitter El Facebook también Y si hubierais Estado siguiéndonos En redes Pues hubierais visto Fotos del escape room Exclusivo Que nos prepararon ¿Ves? Pues como no nos seguías Pues te lo perdiste Fíjate que cosas No solo somos Unas voces en off Que insultamos a todos Somos personas Con vidas trepidantes ¿Eh? Viajamos en metro Dos veces al día Buah Una cosa bárbara Por último Agradecer a Sony España Y Jelmo Cines Por invitarnos Y por prepararnos Esa escape room Tan divertida Muchas gracias Pero muchísimas más gracias A vosotros Suscriptores Por estar ahí Día tras día Sin vosotros Nada de esto Sería posible Aquí le damos las gracias A todo el mundo Si al final Los que menos pintamos Somos nosotros No os olvidéis De poner en comentarios Quien es el primero Que pensabais Que iba a morir Por último Recordaros Que si os ha gustado El vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse Al canal random Que es gratis Hasta luego Arr B ¡Suscríbete!